Un hombre tan serio, con su hijo de 19 años, pasado de edad, en el medio de acoramos jugando a su hijo. Oye, ¿qué es lo que pasa? Cuéntame. Usted me dice que yo, que yo no me canso de jugar. Vamos jugando a usted y yo del mismo equipo, a ver si es verdad que usted puede hacer lo que yo hago. Que usted dice que no, que es un vicio, que es muy fácil lo mueve, sí. Corre, corre, corre para adelante, corre para adelante. A la X usted va a hacer el balón. Nítido. Esta es la X, esta es la X. Este soy yo. Yo tengo que meterle en esa calle. No, en aquella. O sea, yo estaba corriendo en realidad. Exacto. Usted no jugaba videojuegos en ese tiempo, pa. Sí, pero eran con la flexibilidad. ¿En ese tiempo había juegos de deporte, pa? Claro. ¿Qué juegos de deporte había? Jugaba pelota. No, pero de videojuegos. Sí, de videojuegos, pelota, claro que sí. Les exhorto a los adultos jóvenes como yo, que les busquen la vuelta a los muchachos y se integren, porque es interesante. Hay hasta adrenalina, sube un ching ahí. Es un perfecto ejemplo que hasta dentro de la casa, con una consola, tú puedes sentirte y conectar con tu padre, que no necesariamente tiene que saber mucho del deporte. El del gol fui yo.